Con motivo del inicio del ciclo lectivo 2012, Geritage acompaña este hecho con promociones para docentes y alumnos que se traducen en cortes y peinados a precios muy acomodados. Le contamos 20% de descuento para docentes en peluquería, belleza de manos y pies en promoción a 55 pesos y corte de cabello para estudiantes 30 pesos.